Se llevó a cabo la final estatal del concurso Debate Político Juvenil 2016. Este concurso constituye una plataforma de expresión mediante la cual el Instituto Nacional Electoral, en conjunto con el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca y otras instancias que conforman el Comité Organizador Local de esta actividad, buscaron impulsar la discusión informada de temas públicos entre las y los oaxaqueños de 12 a 29 años de edad, con el propósito de aportar al desarrollo de capacidades a favor de la participación democrática. 24 jóvenes de las ocho regiones de Oaxaca disputaron un primer, segundo y tercer lugar dentro de las cuatro categorías en diferentes rondas con temas enfocados con la realidad política y social del país. El jurado estuvo integrado por personas que representaban instituciones públicas y privadas, sociales y académicas, siendo elegido de manera colectiva por el Comité Organizador Local, buscando que fuera multidisciplinario y paritario, por lo que se integró por 10 hombres y 10 mujeres. Parte importante de la calificación de las y los concursantes se basó en el conocimiento, argumentación, desenvolvimiento y réplica de los temas que fueron elegidos al azar, lo que constituyó certeza en la elección de quienes representarán a Oaxaca a nivel nacional. La pobreza es una situación social y económica que caracterizará por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. Al finalizar este evento, el delegado de la Junta Local Ejecutiva, Edgar Humberto Área Salva, agradeció la participación de todas las personas involucradas en esta actividad, pero sobre todo el de las y los jóvenes que a través de este ejercicio de debate democrático expusieron sus ideas en un ambiente de cordialidad y respeto. La verdad que da mucho entusiasmo ver a una juventud que toma las cosas en serio y que se están preparando sin duda para que eventualmente vengan a incorporarse, a tomar las decisiones que van marcando el rumbo del país en cualquier ámbito en el que vayan a incorporarse en su vida profesional. Las ganadoras, Georgina Martínez Gracida en la categoría A, Karen Ariadna Santos a la vez en la categoría B, Giselle Gamboa Ávila en la categoría C y Virginia Martínez Hernández en la categoría D representarán a Oaxaca en la eliminatoria nacional que tendrá como sede el Estado de Michoacán. Instituto Nacional Electoral, INE B, Giselle Gamboa Ávila en la categoría D